Y luego de diferentes encuentros de las autoridades académicas de la Universidad de Nariño, se pondrán en marcha las estrategias de flexibilidad curricular, un concepto que implica una libertad con ciertas restricciones para que el estudiante y el docente se integren en diferentes áreas del conocimiento. Una medida netamente académica, una medida que tiene por objetivo fundamental favorecer el desarrollo de los estudios en todas las carreras para que nuestros alumnos tengan la posibilidad de una amplia gama en esos núcleos comunes, en esas asignaturas equivalentes. También ha sido necesario allí tomar algunas medidas, una muy importante, los estudiantes primero se matriculan académicamente y luego financieramente. Una vez realizado el proceso de la matrícula financiera, se activa la matrícula académica. El estudiante puede no solamente tomar una formación de carácter disciplinar restringida a su campo profesional, sino también interactuar con sus homólogos, profundizar en las áreas que desee dentro de su campo profesional, aunque no formen parte de su plan curricular. Un estudiante perdía una asignatura, por múltiples razones que puede suceder eso, y debería esperar un año para volverla a cursar, dada la rigidez de los planes de estudios. Hoy, perfectamente puede tomarla al siguiente semestre, no necesariamente en su propia facultad o programa, incluso en facultades y programas distintos a los que está matriculado, y con ello, su tiempo de permanencia en la universidad para cumplir sus planes de estudios no se va a prolongar como ha venido sucediendo. Este proceso ha permitido planificar de mejor manera la distribución de la labor académica, conocer el número de estudiantes y la posibilidad de hacer realidad el proyecto educativo e institucional en cuanto a la flexibilidad e interacción entre programas de la misma facultad y de otras unidades académicas. Un reconocimiento a la Vicerrectoría Académica, a la doctora Marta Sofía González, que conjuntamente con los señores decanos y ahora también vinculados los estudiantes, pues han hecho realidad una vieja aspiración de nuestra universidad. ¡Gracias!